¡Saludos Ultra Mega Hiper Cuanti Voladores! ¿Cómo están el día de hoy? Tengo para ustedes una nueva cápsula del poder Mmm... veamos Don Carlos Brito de Durango Durango manda una pregunta voladora ¿Qué es la gripe aviar? Estimado Brito, más vale pájaro en mano que ver ciento volando Desafortunadamente las aves así como las personas se enferman de gripe La diferencia es que las aves es influenza y no tienen que estar compañeros por todos lados La gripe aviar o influenza aviar es una enfermedad causada por un virus El virus llamado influenza tiene varios tipos El A puede afectar a las aves y en ocasiones llega a infectar a mamíferos incluyendo humanos La mayoría de los virus de la influenza aviar solo puede infectar a otras aves Sin embargo, bajo ciertas circunstancias la influenza aviar puede presentar riesgos contra la salud de las personas La infección en humanos por influenza aviar es poco común pero el virus que causa la infección en las aves puede cambiar o mutar para adaptarse a los seres humanos Pero no te espantes El Cenacica es experto en combatirla y ha acabado con brotes de influenza aviar en México Mándenme sus preguntas en el Facebook del Cenacica y con gusto les responderé en video Adiós mis científicos del poder A volar pajaritos A volar con su gripe aviar A otro lado A volar con su gripe aviar en México 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 A volar con su gripe aviar en México